Hola soy yo otra vez, buenas gente, aquí me presento después de una semanita sin subir vídeo, pero hoy por fin vuelvo y con una mazmorrita bastante buena. la mazmorra de hoy es bastante fácil, hay pocos combates, y trampas con un patrón de movimiento fáciles de superar, pero bueno. también quiero recordarles, hoy inicia el evento de Hyowin, así que estén atentos a la pestaña de comunidad que muy seguramente estaré pasándoles la info por ahí. en fin, y ya para empezar esta vaina, dejen su like y suscribanse al canal y activen la campanita para más vídeos, bueno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.